En los últimos tiempos la inseguridad reina en las calles de Venezuela. A raíz de esto, la delincuencia ha cobrado muchas vidas en todo el mundo. El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo. El mal en la calle, el mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, Barina esto es la calle. El mal en la calle, el mal en la calle, en Barina juegan vivo, Venezuela esto es la calle. Yo quiero ser de la calle, en la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo. Cuidado con quien te metes, te metes, porque hay muchos enemigos, enemigos. Yo 549 no existe madurez, en Pedraza viste un cambio y no entiendo yo por qué. Que la razón de la esperanza y la calle está peligrosa, repito que los que habitan en esta zona. Es lo que hacíamos y ha ganado. Vamos a un giro, vamos a un giro. Vamos a un giro. Vamos a un giro. Vamos a un giro para decir comprarme un verde. Vamos a un giro. Tú sabes. Es muy interesante que lo acharte para que tú sabes. De ir para allá y posarnos, verdad. De verdad, estar en esas camiones, en esas vigilias es lo mejor. Y bueno, esperamos seguir viviendo. Sabes como es todo. Necesitamos fortalecernos, seguir hacia adelante. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, barón, Dios te bendiga que estés bien, barón. En millones. Chao, pues. Bueno, estamos viendo. Ok. We'll get help. No. 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 Por favor no. No. No, 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 no. No me digas adiós. Sino hasta luego... Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós Jimmy Jimmy Levántese para que desayune Yo estoy vestida hijo Siéntate para que desayune Picarle a la boca Marico, ¿sabes que hay que dar la noticia al Jimmy del venta ese? No, Marico, ya más o Marico Por que se mete a la persona Esa venta no puede quedar así, Marico Hay que darlo Marico, por que se te queda en el tiro No, de lo que es loco Dejame a esa mierda aló aló Chimí si Samira marico llegaste para acá para el barrio que tengo una noticia bueno bueno si está loco con urgencia dale pues llégate llégate ya vengo ya vengo voy a salir que broma con este muchacho que pasó que dijo no que ya vienes para acá ya vienes bajando ya vienes malo bueno pues niño que le pasara a este muchacho me dejo el desayuno hecho para donde se iría porque ese loco que no ha llegado coño ahí viene el menor que lo que todo bien 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 todo malo que lo que es la noticia es que tenemos localizada la gente que mató al purécturo como es la vaina pisa la banda del riche esa misma gente ellos fueron pisa loco ya la tenemos localizada la misma es loco bueno entonces que estamos esperando cuando negro llega te voy a llegar para allá 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 no sé qué es lo que hay coño ahorita por ahí bueno vamos a ver usted me dice si seríamos aganados o qué pero que lo que se oye por ahí qué es lo que hay coño ahorita por aquí el barro está chantado pero no hay nada mire loco el menorcito de penia caminando allá es el menor que frago es que vivimos allí en la esquina pero cuál es ese el menor el tal jimmy y tal ah ese es el menorcito del puré ese que está y que está sonando allá por la otra cuadra ahí en la avenida pero yo no sé cómo es hay que ver la vienda no sé qué es lo que está sonando mira el rato activo ahí rato ¿sabes cómo es? bueno es mío pero cari está ahí en esa cuadra menor pendiente ahí bueno pero si se llevan para acá bueno echamos plomo eso es como es hermano ah pero ni que se le mente es un menorcito la pena está soltando la andadera no pero igual el menor es que le ronca rato y no se caiga para la sale bala todo aquel ¿sabes cómo es? y que está activo rato y no jugando vivo y ya más nada ¿cierto? claro hermano si es que es pero que hermano a la volta y que necesita por ahí un vehículo billete bueno hermano por ahí te podemos cobrar un motor bueno déjame hablar con los convivios yo te voy solita a fuego si tiene billete para mandar ¿tiene billete en la mano? bueno pues si ya me acuerdo con los convivios para si salimos ahorita a ganar y te recatamos un vehículo a fuego dale si va hermanito dale yo te voy a una llamada a parroquia van pa esa mira un cumbio que necesita un motor pero creo que tiene billete en la mano si tiene billete en la mano mano disponible lo que quiere es que se la lleve hasta el sitio y borra pero que es lo que quiere un pera mano bueno pero el menorcito es ganador ahí te voy a uno de estos para que me pelotees mire 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 pero vamos a ver que se veta que es lo que quiere pero por que tú le hagas una ronda pues vamos a asilarle fuego nosotros nos achandamos por aquí ya vea garitero garitero parate aquí y a cada uno de nosotros la muerte le toca la dragoa no existe las balas están locas esta es otra velocidad afinao el que choca ya ni se trata de que seas malandro no porque a cuantos el futuro no se les deporonó sin jamás siquiera haber tocado una pistola y morir con la mano en este lugar en este lugar en este lugar en este momento estás a la defensiva porque te das cuenta que igualito a tener esa patina que seas no no te alcanzas una mala si no le esquivas y aquí no te salvan que reces a dios y le pidas el bebé que también fue un panamio de crianza lo sorprendieron y lo mataron tan panza que ya no sé hacia donde se inclina la balanza si hacia la matanza o hacia su futuro de esperanza en este momento en este momento hace un año de tu partida que te fuiste conmigo permisión mamá yo te la diga no diga mira que con quien estas hablando que estas hablando aquí recordando lo mismo tiempo cuando estaba tu padre vivo mamá hay una pregunta mira y cuéntame que no fue lo que sucedió con mi papá no hijo eso no es un tema de contárselo no pero cuéntame este momento yo no quiero vivir en esta situación y yo se lo pido a usted a mi hermana y a mi hermanita cuéntame que fue lo que siento y lo que siento sola tu padre me hace mucha falta cuéntame mamá te lo voy a comentar pero espero que no te lo cuentes a tu hermana porque tu hermana a un mes que yo presiente la partida presiente la partida presiente la partida de tu padre eso fue el día domingo que su papá salió muy temprano a predicar la palabra con nosotros hermanos y yo me quedé haciendo los oficios del hogar yo no estaba aquí ni nada hace rato está pegado chavo yo no que pana muévala rata yo no estaba aquí aquí en la esquina de la farmacena café yo no estaba rata no sabe como es la broma muévala 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 me asustaba aquí rata muévala había dos tipos que iban acercándose a él llegaron lo atracaron puso resistencia ahí le metieron dos tiros nunca pensé que era tu padre qué triste aún ha pasado un año y todavía no lo recuerdo como si fuera hoy cada calle o la y hay Marbella no me quiere acercar no hace falta la a tu hermana que tú eres el hermano mayor a ver si ella te escucha porque a mi no me quiere acercar llega tarde del liceo anda con unas amigas que no me parecen en estos días me llegó olorosa licor olía cigarros estaba esperucada no sé qué hacer hijo no sé qué hacer ya se manda a su padre pues no sé qué hacer es lo que es Rafa vámonos está listo mueve Se me está haciendo tarde y a ti también. Vámonos. Mira Rafita, ya te voy a soltar aquí pendiente. Habla con la maestra para ver qué es lo que es con la materia esa que tienes pendiente. Vivo en el encebo, bien, bien. Cortese, cortese. Yo te bendiga. Yo te rescato ahora. ¿Voltado o no? Todo fino. Todo fino, marico. Mira cómo está la vuelta vamos a hacer ahora. Ya, preparado. Está muy pendiente para esta, contigo ahí. Oye, marico, sabes que esa vuelta hay que hacerla hoy. Tú la platicas ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pero tú sabes que nos falta uno ahí para que nos pierde la zona. Sí, para que nos pierde ahí la zona y la segunda. Claro. Mira que va pasando ahí si es el patrocito. Oye, llega el patrocito. Llegate, menor. Sentirá lo que el pueblo siente. Cuántos millones no invierten en guerras que generan puertes. Se va a estar tarde, ¿no? Se le habrá pasado, ¿no? Se le ha pasado. Se le ha ganado una sábana. Hola, Libe. Hola, ¿qué pasa, Manuel? Hola, ¿qué pasa todo? Hola, Rosy. Se le ha cajado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué me cuentas? Oye, se topeban las cobijas, pues. No, vale, pero seguro. ¿Sabe cómo es? Mira, mamá, si no, no se hace fin de semana. ¿Pero parece fin de semana? Claro. ¿Sí? Ah, sí, yo le dije una amiga. Sí, yo le dije una amiga. Sí, yo le dije una amiga. Bueno, me parece bien, pero ¿sabes que hay que pagar para llevar las cuestiones? Sí, llevar al cobre y todo eso. Claro, o sea, para ir bien, porque se nos va a matar todo ahí. ¿Estás seguro que puede este fin de semana? Puede este fin de semana, pero sí, no tengo nada pendiente así. Sí, sí puedo. No sé ustedes quién puede. Sí, sí, fin de semana. ¿Todos pueden? Sí, ya saben bien. Pero ya voy. ¿Qué hora son? Sí. Sí, vamos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó, varón? ¿Cómo está todo? Bien. ¿La iglesia? ¿Todo? Voy para esa, voy ahorita a estudiar. Estoy a la Biblia. Sí, está bien, hermano. Mira, ¿sabes que tenemos un negocio para esto? Entonces, tú no sabes. Un negocio ahí, una plática fácil, papá. Un billetico. ¿Quién nos dice? No, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta nada de eso. Papá, es una vuelta fácil. Usted no hace nada, hermano. No, una vaina ahí para que te gane un billetico. Una vaina fácil y sin esfuerzo. Ustedes no lo dicen. No, pues no puedo. Yo tengo, estoy en esto. Yo no me gusta nada. No, coño, vaya. ¿Qué estás haciendo tú en esa iglesia? Usted en esa iglesia no está haciendo nada. No, claro. Ya ando esto. Estáis perdiendo el tiempo, hermano. ¿Qué ponés que a producir, papá? Vente con nosotros. Que pongas a ganar, hermano. Está haciendo ahí en la iglesia puro perdiendo tiempo. No, vale. ¿Qué es eso? Estáis perdiciando el tiempo ahí para nada. Mire, hey, ¿cómo va el chavo en el liceo? Ah, hermano. Tiene una materia mala ahí, pero... ¿Pero por qué? No, no, porque pasé que... No sé que yo no vivo como una de él y la una corte chiflada. No. Ah, pero... Pero él es inteligencia. Hay gente inteligente, yo. Sí, él es bien. Lo que pasa es que él ya sospecha de esta de nosotros. Por eso te digo, cuando estemos así, no podemos hablar nada. No hay que hablar mucha vaina. No, no hablar nada de la gente. Mire, loco. Te activo porque usted tiene la bicha en la casa. ¿Tú no tienes la bicha allá? Claro, yo tengo una bicha. No. Pero al menos hay que tapar el liceo, pero hay que estar activo. Yo la tengo caleta. Ah, ajá. Yo le he hablado claro. Yo le digo, mire, lo que usted vea, lo que usted... lo que usted consiga por ahí desde donde está, todo en su sitio, porque... Está bien, está bien. Yo le hablo así, yo le hablo claro. Mire, él no tiene problema en el liceo con ningún mamacobito montado. No, vale, está loco. Ni se mete con ese mino, se muere ya. Está loco, díganlo. Dime que eso es lo que hay que hacer. Bueno, agarra aquí. Esto es lo que vamos a hacer, hermano. Agarra aquí. Cainá hace su nueva Biblia desde ahora, hermano. Vamos a hacer el trabajo, pues. Decida con nosotros, papá, y usted va a salir a la boca. Hielo. Cosas terribles que pasan en tierra y cielo. Que deseará ser un ciego para no poder verlo. Abel, levántate ya. Abel, ya. Parate. ¿Qué pasa? Parate ya, para que vayas al colegio. Parate. No, no me vayas para acá. No quiero. Parate para que vayas al colegio ya. No, no me da la gana. Pero parate. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Vamos, parate ahí. No, no. Levántate. Levántate, vayas. Tienes que ir para el colegio. Parate. ¿Pero quién puede ir contigo ahora? ¿Qué te pasa? ¿Tienes que ir para el colegio, chicas? No quiero estudiar. No quiero. No me da la gana. Porque no quiero. No me da la gana. ¿Tienes que estudiar? ¿Por qué va a hacer la guía? ¿No va a hacer nadie? ¿Sabes quién para estudiar? No me quiero estudiar. ¿Qué te pasa? No, soy tu hermano mayor. Si tu hermano mayor tiene que hacerme caso. Ay, mamá. Me has empezado todo el día, haciendo quisis y sin una comida. No me interesa. A mí no me importa. Por mí no me va a poder hacer nada. Al menos estudiar. Al estudio para que salgas adelante. No, no, no quiero. Quiero dormir. ¿Cómo que vas a dormir, mamá? Verde, no se grabó. Verde, ya estaba de hogar. Mamá, esta chava no fue inspirado. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Mejandra. ¿Qué tiene mi amor? Vamos a parar. Ya es tarde. Vamos a la montamos que nos piramos. ¿Sabes cómo es la puré tuya? Para mí eso no me importa. Eso no me importa es tú. Sí, pero ya pasa con la noche rica. Ya hicimos de todo. Lo pasamos bien. ¿En serio que quieres que se vaya? Sí, sí, sí. ¿Por qué tal? Tú sabes que tengo cosas que hacer ahí. Te quedan en la jugada. Como está el gobierno por ahí. ¿Por qué me piraba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me piraba. ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? Necesitamos hablar. Nadie me quedamos hablando. Pero no contigo, por favor. Pero que sea rápido, mamá. Porque... Ya, porque yo no me meto en tu vida, ¿ok? No, vamos para el colegio, hermano. No, vamos para el colegio, hermano. ¿Quién es que... ¡Aa, por mi amor! No voy a ir. Mi amor, estaba pensando... No sé si te guste la idea... De que nuestra relación se formalice. ¿Qué te estás refiriendo tú, pues? De formar un hogar. ¿Formar un hogar? Sí. No vale, mamá. Creo que es muy rápido. Todavía estamos adelantando mucho y... Todavía no. Todavía no estamos preparados para esto. Y tú sabes que... Como es la vida mía en la calle... Y no, no, no. Todavía no es muy rápido. ¿Ya estás lista? No, todavía. No, apura. Te apura porque... Pero ya va, Kenny. No, no, no. Porque hay muchos lugares como ahí. Tú sabes que no tienes que andar activo. Dale, dale, dale. Un cuidado. Aguara. Ahora yo te llamo, mami. Aguara. Sali otra vez. Y tú sabes, cuando te quieras. Puedes pensar lo que te dije. Sí, sí, no, está bien. Yo lo pienso, no me pido. Cómo yo puedo creer en una ley que mis derechos humanos viola. Cómo puedo vivir en paz y el que manda es el que tengo una pistola. Cómo espero progresar cuando la corrupción el sistema controla. Si por mala suerte llegan a matarte, tu muerte quedar impone. Te entierran y no pasa nada. Serás un olvido pa'l lunes. Infierno. Cielo. Fuego. Hielo. Cosa terrible que pasa mientras el rey cielo. Que deseará ser un ciego pa' no poder verlo. Mamá, ya deje el drama. ¿Cuál drama? Todo el tiempo me dicen lo mismo que el drama. Pues me quedé de noche con unas amigas, sobre todo. ¿Cuáles amigas? ¿Cuáles amigas? Amigas no hay. ¿En serio, mamá? Me quedé con unas amigas. No, en serio no. Vamos pa' la casa porque eso lo tenemos que arreglar ahorita. ¿Pero por qué tú nunca me crees? Nada, nada. No me grites. Baje más la voz. Pero apóyame, mamá. Tú nunca me apoyas. No, ¿qué la apoyo en qué? Es que la voy a apoyar. Si usted misma agarró el apoyo, no me dejó que yo la entrenara. No, no, no. Vamos a ver. Foro un relativesito. Que las vivencias no hablan en cualquier lugar. Pkrestal, creo que es�� Rorschachismo. Mira la gente. No hay nada más ánimo. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No tenemos nada. Yo vivo aquí. No, pero porque no es la esposada. No estamos haciendo nada, viejo. Y sale el chequeo del vehículo, viejo. Estoy aquí echado en la casa, vengo llegando ahorita. ¿Veis que lo tomaron? ¿Esto es tuyo? Es el panel, el panel aquí. Abre el vehículo, como ven. Pero como ven lo voy a abrir si estoy enfosado. Abre el vehículo, viejo. Abre el vehículo, viejo. Abre el carro. Abre el carro. Mamá, pero si yo lo amo a él, tú no me lo aceptas. Nada, nada. No, no, yo no creo nada en eso. Yo no creo nada en eso. Yo no creo nada en eso. Él me quiere de verdad. Mamá, acéptalo. Usted lo que está buscando es que le metan una barriga. Eso es lo que está buscando. Él y yo estamos tratando de educar algo estable. Ahí se va a quedar feliz cuando le metan una barriga. Ahí se va a quedar feliz cuando le metan una barriga. Ahí se va a quedar feliz cuando le metan una barriga. Por favor. Nada, nada. Vamos, vamos para la casa. Dejan a casa arreglamos. Pero por favor, mamá, escúchame. Nada, nada. Aquí escúchame nada. No hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. El carro es legal, compa. El carro es legal. El carro es legal. El carro es legal. No hay nada. No hay nada, bro. Somos gente sana. No hay nada como es. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo ya tengo el examen. Me pareció un poquito difícil, no tanto. Pero no,. Estaba así que entendiendo que ni siquiera el jabricos o algo así. Ay, sí. La cerebrilla y tal. Ay, tu sabes. Claro. Toma. No me preocupa. No me preocupa la música. No me preocupes. No me preocupes. Si cuadramos cuadernos en la plaza. Me cuadran mejor la broma y ella. a que hora? a las 6 a las 6 hoy es a esa hora por ahí es lo que vamos a llevar ah si me parece bien entonces por fin a que hora? a las 6 a la plaza? bueno si hablamos de esto porque cuando me vino a buscar en la plaza caminando claro cuidado por ahí estamos hablando apapá que te apanté a la plaza a las 6 las 10 a las 8 a las 9 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 ¡Papá! 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 ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sirve acá con esto? ¡Adelante! Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Queremos un par de estrellas. Comandante, escucha, yo, se presume que robaron un autobús. Por las características de un fiesta, son estos menos. Estamos esperando que vienen las dos señoras que son las que nos señalan de que fueron ellos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, calladito se ve más bonito! Espérate. Si tú no debes nada, no te ven dinero ni nada. ¡Papá! Vamos a chequearle la cédula. ¿Qué andaban ellos? Bueno, vamos a chequearle ese carro. Ese carro es choro. ¡Carro es choro! ¡Carro es choro! ¡Papá! ¡Aquí es que en cuestión soy yo, no tú! A ver, por favor. No, mira. Me vas a esperar a la señora, me vas a tomar denuncia. ¡Indispensable! Me vas a chequear la cédula de estos dos cristianos, me vas a chequear el vehículo, me lo voltea, me lo revisa bien. Estos dos, de una u otra manera, están implicados en eso. ¡Ah, por qué regalo! ¡Nosotros no somos malditos! ¿Dónde estamos? ¡Nosotros no vas a hablar! ¡Venga! ¡Oye, va a echar mi cumión! ¡Pero habla bien, chamo! ¡Tú se va! ¡Comba! ¿Tú sabes cómo es el de esta, marico, viste? Que le mataron a un mellocito ese y tal. ¡Papá! Pero te pareció que no sabía quién era ese loco, ¿me entiendes? ¿Pero el fin ya se le dio? ¡Claro! Ya le di, ¿no? ¡Claro! si yo ayer en la manería, cuando venía esa gente de mi casa, me la encontré. ¿Viste? ¡Claro! Pero a ti mismo le caíba, y tú sabes que esa gente va a estar pendiente, por ahí con lo que sea. Por eso luego tenemos que buscarlo. Mirá, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llamarte loquito al brujo, para que nos rescate un beta ahí, ¿me entiendes? ¡Claro! ¡Manténmelo allá! ¡Amárramelo! ¡Mira! ¡Amárramelo allá atrás y hazme todas esas líneas! ¡Mira! ¿Cómo vamos a amarrar? ¿Entonces quién vayas? ¡No, no! Te vas a dar libre entonces. ¿Ahí cómo vamos a hacer para chequear el cabrón? ¡Claro! 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 ¿Qué pasó, menor? Mira, tú sabes que necesito algo por ahí, ¿me entiendes? ¿Tienes algo? Dale, sí, va, pues. ¡Pediente con la gente tuya ahí, para nosotros llegarnos ahorita para allá a fuego! Ok, sí, va. Dale, sí, va, dale para allá, pues. Dale, pues. ¿Lo que? Toma, dale, pues. Mira, menor, llégate para acá para que me haga un beta ahí. Dale, ve. Oye, Juanate. ¿Qué pasó con esta gente? Estos muchachos se revisó el vehículo, se chequearon por el sistema SICOL, no aparecen solicitados, no están reseñados ahí. A ver, voy a sacar el sobrado tuyo, porque no consiguieron nada. No consiguieron nada, no, sino que todo el año van a estar parando. Mira, la gente que lo estaba señalando. Mira, la gente que lo estaba señalando. Mira, la gente que lo estaba señalando, miren, la gente que lo estaba señalando, se fue a hacer el sobrado que se llevó a hacer el barrio. Otra vez. Otra vez. Simple requerimiento, papá. Eso es rutina, rutina. No van a enseñar si no tenemos nada. Algo interno de nosotros. ¿O quiere que lo pinchemos para el SICPC? No, porque no van a pichar si no tenemos nada. Bueno, entonces, precisamente, como lo tienen, la A, mira, la fotico, la huellita rara, algo interno de nosotros. Por si hay otro, B, está otra U, C, está otra cosita, ya sabemos a dónde vamos a buscar. Nosotros. Sobre la abuela. Quienes tienen derecho a ir a reclamar donde quieran, mientras están aquí en este recinto y van saliendo gratis. Gratis. Por culpa de ella, la chico hace falta. El presidente en la calle, con estos dos individuos. Fuera, perdón. Fuera aquí, fuera aquí. Así va a ser aquel ser que irrespete a la vida y los mandamientos. Que no me enfrasque mi odio, que controle mi movimiento. Que agradezca a mi padre por el día de mi nacimiento. Que luche por ser nuevo líder de este movimiento, ya no sé qué pensar. No se sienta, no te sienta, no te sienta. No te sienta, no te sienta. No te sienta. No te sienta, no te sienta. Se están muriendo. Matándose en guerra. Ya buscamos, ahorita viene Jimmy por allá a buscar una bolsa para que tenga el tío ahí afuera. Ustedes saben cómo es el proyecto. Ah, está bien jefe. Entonces, ¿los dejamos pasar o qué? Sí, vale, a los pasados, ya eso está hablado. ¿Y los revisamos? No, vale, vale, que pase, tranquilo. Vale. Vale, pues. Aquí voy. Sí, competen. Aguente. No, dale, ven, esperen. Está esperando. Sí, compa. Está el bujo ahí. Sí, ahí está. Bueno, ya lo dijo, pues. Patrón, llegó Jimmy Ale, que pase ¿Qué es lo que, brujito? ¿Todo bien? ¿Qué es por ahí? Ok, brujo, aquí papá, no está Mira, menor, aquí te tengo la muñequita Pero quiero mi billete No, si va, pues, yo con eso me conformo, con estas dos Pero mira, brujo Vamos a hacer un negocio bien, tú sabes que Yo estoy un poquito fallo de billete Y yo después te rescato la otra mitad, pues ¿Cuánto yo doy? Bueno, aquí está la mitad, brujo Por ejemplo, unos dos, tres hitas Yo te tiro la otra, juego Vale, sí va, sí va Vale, sí va, brujo Ahí, contigo, ¿entiendes? Ahí a ver, mi está el pago De las dos billetes esas Las dos muñequitas, como tú le dices Eso sí, mira, no quiero jugadera Quiero la vena C, ¿alló? Porque tú sabes cómo es este trabajo Claro, claro, si no vengo, mando a la gente mía Mando al pan ahí, ¿me entiendes? Mando CR Bueno, bueno, sí va, sí va, está bien Reconozca, a ver, en el rostro para que tú lo veas La LCR, lo mando a él, hermano, derecha a mío Sí va ¿Entiendes? A ver, como tú sigo como así A ver, pues Aquí, por ahí Sí va Busca por ahí Busca por ahí No agarra el coco No, pues me parece bien, o sea, sí, claro ¿Por qué no? Ay, ¿a quién te invitaría más? ¿A quién invitaría? Pues no sé, ahí le decimos a los muchachos, le pasamos un mensaje Ustedes cuadran ahí Pero vamos por acá Ah, dale, sí va Sí, para mí no A ver, acá llégate Vete pa acá Sí Quiero que, compa ¿Ya va a estar, tu conoces? ¿Tú eres Lina de Grillo? Sí Conقتelé con él, compa Yo metí con él en el barrio de la infancia Sumbres en la infancia ¿Un amigo de él? Sí, un papá a la costilla de él. No, sabes que te iba a contar unos vetas. No sé si tú has visto a tu papá que es una vaina rara últimamente. Una pistola o una vaina así. Ya va, ya va, ya va. ¿Tú me estás enseñando a mí que mi papá anda en vainas raras? Oye, nada más no es eso, menor. Mira, tu papá maneja una banda duro, grande, viste. Ya, ya va. La banda del rey esa es bueno. Espérate, porque no estoy entendiendo. Es como una banda, una pastilla. ¿Tú vas a conseguir una vaina rara en tu casa? Bueno, pues... Ya que menciona la... Hoy en mi casa, cuando llegué... Pues... Conté un arma, pues. No parece que sí. Ahora, por favor, me enrique. ¿Todo bien? Ahí está. Muy bien. Muy bien. No, pero hay una chambita... Vamos a ver acá, por ejemplo. Digo, píckle. Todo lo conmigo. En el menor. Todo bien. ¡Mira cómo flecha con su voz te moja! ¡Shake, baby, shake, baby, shik, 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 shik! No, que mame go! No, que mame go! Tu papá maneja una banda, tu papá es burdelacra, tu papá es ambaduro. Ya va, o sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo. A ver, es que yo la mata ahora, pues. Yo no sé, chavo, cae en cuenta, mira, tu papá maneja una banda, tu papá es malandro, tu papá es vago. ¿Sí? ¿Entiendes? Lo que yo quiero es hablar contigo, ¿me entiendes? Para que tu coño, no sé si, tu papá te ha mantenido martillo estos días. Sí, ese chavo que se llevó a Rafa, ¿quién será? Mira que la verdad, yo tampoco lo conozco, esos hijos, ¿no? Yo no conocía que Rafa tuviera amistades de eso. No, esa chavo tiene cara de malo. Estaba decepcionado en su hijo y tal, porque Dios fue un vago que no hace nada y tal. Entonces, bueno, no sé, si querés, no tome mi número ahí, no tome mi número, no tome nada. Más extraño, vale. 426, 672, 4950. Ponle ahí, Sigerle, ponle ahí. Pero mira, sabes que no les voy a decir nada, tu papá que tú estás hablando conmigo y tal, porque... Si nos pasas una mente, entonces sabes que vas a cagar la vaina, ¿sabes? Claro, tranquilo. Tranquilo, lo menos que usted conmigo es viejo, yo voy a ganador. Tranquilo, por ese evento no se preocupe. Mañana lo llamo y ponemos ese evento ahí, ¿viste? Independiente por ahí, pues ese carajo. Dale, siga. Ya, no tengo que irme. No, no, te hablamos después de verdad, tranquilo de la gasolina, estoy apurado. Yo le llamo, le mando mensajes, después hablamos. ¡Rafa! Es lo que vamos a armar la conga, brujito. Sisa, te va a reportar por aquí, te va a reportar, Sisa. Mira, muchacho, sabes que hay una vainita por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es? Quiero decirse loco chamos, ese menor se metió para allá para el barrio con un poco loco echando balas ahí malas y con unas motos, y ni siquiera lo conoció, ni siquiera lo distinguió, se lo hace. Sí, pero así es. Sí, ese anda con un poco de menores por ahí haciendo la... Esa, atado menor. ¿Sabes qué? Ese menor, no sé, sería que escuchó nombra porque nosotros le traí un evento a una moto, le metimos unos balazos al pure ese loco chamos. Pero qué, no lo robamos. ¿Sabes cómo es? y quiero sacarlo de la pista con él pues y yo no tengo relaciones con el loco hoy no esta mañana por ahí coño que lo que brujo guarname una bolsa digital no pero si se la cuadrate por el trabajo si me entiendes no llegamos a la mente marito no llegamos a la mente cuando el loco está por ahí que el loco se va pasando las panzas ahí en el barrio de lo que es que le callan ya ahí le llegamos y bueno, te sale como él, le metemos el coquero que pasa, no? no, no, si va mira, te quedé pegado por ese evento, que estoy pendiente de meter ese loco dale, si va, busca por ahí o sea, como está la vaina ahí, a después, busca por ahí vaya oye mi amor, como te vas a seguir metiendo más el problema ya bastante tenemos con esto como para que te sigas metiendo en ese rollo de esa pandilla oye, pero ya hasta cuando, tú nunca vas a cambiar, siempre es el mismo problema ya bastante tienes con todo esto como para que mandes a matar a ese tal Jimmy yo sé mi amor, pero ya eso, bueno, es una culebra de ahí de la vida no, no, siempre es el mismo rollo contigo, vale bueno, pero yo pienso cambiar, mamón, tú te vas a adquirir más nada si, no mueves, salió por a ti, mira, ¿sabes que hay que trabajar ahorita? si, pare, hermano si, esa mina salió por a pedido pero coño, muchacho, eso no se hace, esto estuvo mal, falla la religión, acrípten en cojo y eso no se hace que eso no se hace que eso no, como que es la religión en caso que, eso te está dando la comida, aquí estoy dando la comida, soy yo hermano que es trabajar, sabes como es todo ¿no? pero eso es como... como que es mal, traigazo, muchacho, como que es mal si, dando la plata soy yo hermano, ¿qué te estás ganando en esta religión? no, dale, me estás haciendo arrechada coño, voy para el gasto un momento, dale, otra vez una vuelta ¿sabes como es todo o no? va por ahí, pendiente quieto, 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 quieto No te muevas, no te muevas, hazte quieto ahí. ¿Por qué te mueves? No te muevas, en la misma familia, no es el caso, la mire está perdida. La conciencia no tenemos, por eso en esto andamos, si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos, todo arriesgaremos, por llenar nuestras manos, esa es la mentalidad, dime tú en dónde. Aquí se lleva los jíbaros y disparo, todos vieron a fulano que le disparo, a la persona La gente fue muerta que se lo cayó, porque no pagó, no le canceló. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar, se te pueden acercar y asesinarte. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar, se te pueden acercar. ¿Qué hiciste mamá? Yo me lo bendiga. Epa, Carlito, venga acá que quiero hablar con usted. ¿Qué pasó ahora, mamá? Venga, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó que no llegó anoche? No, vamos a empezar de nuevo, estaba jodiendo ahí con los muchachos por la discoteca. ¿Cuáles muchachos? Si a mí me dijeron que lo habían visto era por allá abajo, para allá, para la otra, para la quinta, que lo habían visto. Es como siempre, mamá, tú sabes que la gente mete pura mentira, ¿verdad? En esa zona que... Pero todos los días la mentira, todos los días la mentira, ¿no? Tú sabes que la gente habla, no te estoy tomando la abuna, tranquilo. ¿En qué momento va a caer preso usted y yo por allá buscándonos? Oye, mamá, te siempre me entiendo que uno va a caer preso, quédate tranquila, ¿vale? Y un puro que va a caer preso y no sé qué más hay, no va a dar. Deja esos amigos que tiene, esos amigos no son buenos, esos amigos son malos. ¿Dónde está, mamá? ¿Usted está metido, no, rollo, en algún rollo está metido usted? ¿En qué rollo vale? ¿Por qué se queda por esta tarde? ¿Qué onda? Está vacilando allá en la hipoteca, con las panas. Mira la hora que viene llegando. ¿Qué pasa a los niños, eh? Párate para allá. Mira la hora que viene de aquí, sin agua. Mira la hora que tiene caras menores. Vamos, mamá. Yo voy a poner el hinchón ese que tienen ahí, muérico. En este hinchón. Son mayores de edad. Ya se arregló. No, estos sí son de aquí. Sí, sí, son de ahí de la motora. Mira, de una vez, manda esto para el 6-PC. Esto no es el único atraco que ustedes se han hecho. ¿En qué más están metidos? Habla pues, son mudos. No hablas nada. ¿Cómo que más nada? ¿Y tú no hablas tampoco? No, está. Te vas a reír. Te vas a reír. Tú sí eres arrecho. Epa, pero la señora no decía que eran tres. Sí, falta uno. ¿Dónde está el otro? No sé, no sé cuál es el otro. No sabe. No. ¿Ah? ¿Tú quieres que te hagamos hablar, eh? ¿Ah? Ríete, ríete si quieres. ¡Ay! Mira, lo vamos allá para atrás. Estemos a voto, dice la señora. Vamos allá para atrás. Tú sabes, trabajalo. Eso va a hacerlo hablar. La técnica. Este se ve flojo. Este, ¿quién tenía? ¿Cuál de las dos? La grande, con él. Excelente. La señora denunció ya a todos los expedientes, los muchachos de inteligencia. 100% seguro de que fue. Este fue el cañonó y que fue un cachazo en la frente, la señora. Lo señala. Sí, sí, no, 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 no. Pero falta uno, ¿eh? Allá, en Barina. Así te van a hacer gozar, ¿oíste? Mira. Déjame, gente, Paco, ponerlo a hablar aquí un momentico. Solta ahí y llévate al otro. Vamos a ver si nos van a hablar aquí. Venga. Venga de aquí un momentico, Dios mío. Se va igualito que su hermana también, porque su hermana también hace lo mismo. Ay, no, no, sé que no, le voy a poner con esa vaina ahorita. No, sé que siempre sabe. Todo el tiempo lo mismo. Ay, tú también cuesta eso, dormir más nada. No, ajá, ¿y su hermana qué anda? ¿Su hermana dónde se lo pasa metida entonces? ¿Qué vas a ver yo? Acasi yo ando con mi hermana, ya andaba sola. Claro que sí sabe, porque ella también dijo que andaba con usted también anoche. No, ya andaba conmigo, siempre sale el sol. Si tengo que ir a San Gonzalo por ahí, así la... ¿Qué vas a ir buscando? No, vaya, mamá, siempre una pelea. Pero venga, amigo, venga. Es así que más dormido. Pero venga, ¿para dónde vamos? Venga, vamos a hablar. Nosotros no hemos hablado, venga para que hablemos, a ver en qué vamos a quedarnos. ¿Es lo mismo o qué? Déjese de ser alzado, mijo, que por eso usted no va a sacar nada. ¿Qué va a ganar con eso? Ya ando, no, me voy a ir en la calle chocando el carro feo. ¿Quiénes son esos menores y qué pintan para mí? Es Jimmy, es Riva. Bueno, usted sabe que esos menores en cualquier momento se caen para mí. Bueno, mochi, usted me da la luz y yo los pico. ¿Usted sabe cómo es? Está blado, usted sabe que es loquito que yo, aquí no tiene nada que hacer y aquí está despecado. Ay, no, Chama, ¿qué pasará con Marbella que no llega? Tenemos rato esperándole, mire la hora que es y nada, Chama. No, Ale, pero tranquila, ya dijo que venía ahorita. Sobre se está terminando de regar, ¿tú sabes cómo es? Ay, bueno, Chama, está bien. Empréstame tu teléfono ahí, Chama. Ay, mira el mensaje que me mandaron. Vamos a ver, tú te obra, amigo. Mira, suave, fácil, dame características. ¿Vas a pagar tú solo? ¿Tú solo no hiciste eso? Dame nombre, dame letra, dame barrio, ¿dónde son ustedes? La cultura, la cultura, dame un nombre, dame un nombre, dame pa' que te ayude. Mira el expediente como va, mira. Todo lo que dijo la señora, los tripulantes de las bucetas, mira. Allá está señalándote. ¿Ah? ¿Dónde está el tercero? Dime. ¿Ah? No sabe. ¿Estás seguro? ¿Seguro que no sabe? ¿Ah? Dime, pues, ¿qué quieres que te pase para allá, para atrás? Allá sí te van a hacer hablar duro, habla aquí suave, habla suave. Dame letra, dame letra, dame un nombre. ¿Cuál es? Dame nombre, dame un nombre. Carlos, Carlos. Carlos, de la cultura. Sí. ¿Cómo es él? Alto, alto. ¿Ese no es el que le dice el jíbaro? Sí, ese mismo. Verga, chamo. Ahora sí te es jodente, porque ese cabecillo es de varios. ¿Ah? No sé. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es el nombre tuyo? Me dicen la vieja. La vieja. Por colaborar, vamos a darte un poquito de tregua, pero igual va preso, un poquito más suave. El jíbaro, el jíbaro. Excelente, vamos a andarlo a buscar. Ay, por fin, amiga. La estamos esperando Rápido Aquí, 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 aquí La colombeta aquí No, esa gente si no Mira, pero, ¿sabes que? La colombeta ahí, tengo un colón por ahí bien Si va, vamos a darle para esa Ay, disculpe, mi amiga, se puede escaparme lentamente Pero aquí estoy ya, ¿no? Y eso, amiga, ¿qué haces con el uniforme? ¿Acaso vas al colegio? Mira que tenemos que salir, chama Ay, amiga, es que me lo traje por mi hermano y mamá Porque para que tú dices que voy a estudiar Porque ayer ese fue un solo fastidio Empezaron con su ridiculecia, no sé qué hacer con ellos, de verdad Ay, no, que la vida con tu hermano, vale Se pasa de estúpido, ay, no, no le pares No, vale, como que si tú te metieras En la vida de él, de verdad, por favor Es el colmo tener un hermano así, chama Si tú supieras todos los días del mundo La misma cantaleta Que esto, que aquello, que lo otro, ya me tienen cansada No, pero no le pares ya, o sea ¿Qué más da? Es más, ahorita Nos invitaron los chicos a salir Nosotros les dijimos que sí Claro, amiga, yo les diría que nos pasara buscando ¿Qué les parece, amiga? Me parece bien y eso, le preguntaron si estamos comprometidos o no Ay, no, nuestros novios que se vierdan ellos solitos Tú sabes cómo es, o sea, y las clases de clases Nada que ver, claro, claro Ramírez, vente, vente que ya tengo datos Vente Es jíbaro, vente rápido Para que te lleves este y montemos el dispositivo Dale menor, allá viene la feca Te va Esto es lo que venga, la pega Dale, dale, rescate esa vaina ahí, vamos Dale, pégala, pégala Bájate la moto, bájate la moto Bájate la moto, bájate Bájate la moto, bájate Dale, dale, dale Bájate la moto, bájate la moto Ay, mira, aquí están, mieron un mensaje Ay, sí, están esperando Vamos, vamos, están esperando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es mi suerte Espera, Alieto, llévate este Montate de una vez Un dispositivo Búscate cuatro motorizados Encierra este ya Búscate cuatro motorizados Un dispositivo en la cultura Es el jíbaro Tú sabes quién es Ya a veces está sonando Búscatelo Te le metes a la casa Y me lo traes Ese tiene un arma Mápido Lo cede Ya, ya Jefe, llegó el jíbaro Dale, que pase Es lo que es brujo Tienes por ahí Coño, tú ando por aquí Que estoy pegado Sé cómo es todo Hay con mercancía Para ponerla a rodar Porque el problema de ganar Estoy pegado por ahí Coño, mi no, pero yo lo voy a decir claro Yo tengo por ahí una chambita Pero eso sí No quiero mariquera Porque tú sabes que Lo menosito eso que tú tienes por aquí Tranquilo, se que es ese tipo serie, se que hemos tiempo trabajando contigo, no, se como esto, se la ponga a rodar por ahí, se la ponga a rodar por ahí, se la ponga, si va. Bueno, yo la tengo por aquí a estas muñequitas que están aquí. Si va, la ponga a rodar. Para que empiece a chambear pobrita con ese poquito y vaya. Pero bueno, para que no vayas tan fallo yo te voy a acordarte un poquito de tranquilo. Milagroso el que se salva de toda esta vida, pórtate bien tanto carajito que en la mano pichan vórticos. ¿Pero qué? ¡Traguete pa' acá! ¡Parecito! Tranquilo, y mañana no te imaginas. Yo quiero ser de la calle, en la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo. Compañeros, ustedes están aquí para que trabajos. ¿Qué trabajos? ¿Qué trabajos pa'líbaro? No, tú sabes que ese loco está comprometido. Habla a la vez, bandera. ¿Qué lo que? Escúchame, quiero seriedad. Pórtate bien allá en el barrio. No quiero paja por ahí. Tú sabes cómo es la gente por ahí, vaina. Tú sabes que esto es una chamba que es fuerte, ¿oyó? Ah, así como el movimiento, así como esto. O sea que tengo tiempo trabajando aquí, echándole obra. Eso sí, quiero mi billete, ¿oyó? Sí, va. Quiero mi billete seguro porque tú sabes cómo es. Bueno, pero estamos hablando. Sé que yo recuerdo todo. Vale, pues, moca por ahí. Vale, tranquilo. Mire menor, me voy a perdonar la vida, ¿oyó? Pero usted sabe que ahora tienen que trabajar para mí, ¿oyó? A ver si no se mueren, mamá. En la calle o donde sea, ¿oyó? Dale. Velo. Tú sabes cómo es. Amor, estoy escuchando una conversación y no me cuadra para nada. No me gusta. Ay, mamá, ya vas a seguir tú con la misma vaina. He dicho que te salga esas cosas, vale. No me gusta, esto es muy peligroso. No es la primera vez que te lo digo. Pero ya, tranquila, mamá. Tú no te confundes, ¿vale? Siempre me han dicho que no vamos a salir de esto porque yo también ya estoy involucrada. O sea, mucha gente peligrosa entra acá, entra una, entra otra. Tranquila, mamá, tranquila que yo te estoy protegiendo, yo te estoy cuidando. Si no tengo esta chambita, ¿cómo tienes tú tus cositas, tu broma? Pero es que en esa forma vamos a salir las cosas, ¿vale? No solamente trabajan de esta manera. Ya, pero... Escúchame tú, varias veces me has dicho lo mismo que me promete que vas a cambiar, que vas a dejar este negocio sucio y nunca lo haces. Llevan dos veces con las mismas cosas y nada. Pero tranquila, mamá, yo estoy haciendo mi chamba. Mira, mamá, mejor ahí se arregla para que nos vayamos a dos pasaditos por ahí. Pero prometeme que en verdad vas a dejar estas cosas y que vas a cambiar. Yo te lo prometo, mamá, yo te lo prometo, mamá. Pero tú tranquila y más nada, vayas y se me arregla para irnos a un pasadito por ahí para complacer. Te lo pones medio yo y te lo muevo. Bueno, Rocho, mira, ¿sabes qué? Tenemos que invierto a lanzarnos con del grupo allá en los reales, tú sabes, ¿entiendes? Si no, no estoy con el loco de este CR, tú sabes. Pero en serio, ¿usted me avisa a mí o va con el loco? Claro, porque se me hace una mente que no le pagó y nos pueden caer para acá, ¿entiendes? Y no queremos lios con nadie. Bueno, pero ¿ustedes sabéis ustedes qué hablan? Yo estoy con la brujeta que tenemos allá, lo muy No soy por ellos, está claro que es así. Es la palabra mayor. Hablame Jimmy. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Rafa. No, este es lo que estoy puliendo, que está señando alrededor ahorita, pero le echa bola, marico. ¿Y qué es eso que hace un uniforme? Por ahí está joven. No, lo que pasa es que de mañana hay una vuelta ahí. No, no, porque los purés son burles del coño. Yo te llamo, oíste. Lo que pasa es que de mañana hay una vuelta ahí. No, marico, tú hablas claro. Ese menor es el hijo de Riggi. Oye, marico, ya hablo. Vájale dos, vájale dos. Ya me hablaste, claro, cómo es el beta. Ya vas, calma. Oye, tú sabes que el menor está saliendo arroz y lo estoy puliendo porque por ahí vamos a agarrarlo ese, marico. Tú sabes cómo es. En un momento me voy a poner en la boca esa. Yo estoy claro porque tú sabes que yo trabajé con ese tipo hace tiempo y yo con esa gente. No te crees, marico. No, como que yo creo. Ese menor es el mío. Ese menor es el mío. No, no tiene que confiar en nadie porque todo el mundo se puede voltear a causa. Ay, coño, la mano derecha suya y no se va a poner con ese beta, marico. Ay, chava, la dios, me enamoré. Qué horrible. Ay, chava, qué tal le pareció, ¿de verdad? y que le vas a decir a tu papá cuando lleguemos a la casa ay no me tiras de siempre si siempre es un problema yo no resuelvo todo, todo va a estar bien y no voy a hacer nada tu sabes que tenemos que salir todo el tiempo no claro, yo lo haré tu sabes como es todo yo estoy claro eso tampoco es así, te salgas en una banda y hay que hablar claro pero yo no podía llegarte una vez así yo estoy trabajando con eso claro, yo sé, claro te ponen su vuelta para ganar tu sabes pero al final todo lo hago es por la banda pero al final cuéntame como fue el beta que pasó con la bruja esa yo dale porque estoy muy cansado pero quedate aquí ya vamos no me vas a contar beta pero si te lo vas a contar cuéntame, tiene que ser hoy mismo cuéntame que fue lo que pasó bueno tu sabes que yo conozco a ese loco al rey hace años marico yo empecé a trabajar con ese loco cuando en este barrio estaba empezando apenas el malandreo y esa vaina y bueno, yo paré con el loco para robarnos una moto de un ptj que estaba empezando a salir por ahí no me lo que se acababa de graduar que el barrio y bueno entonces cuadramos el rey no te quita porque te llevas nada y se vio aquí háblame compa que es lo que es ese mamá es muy malandro el becerro ese vamos a robarlo que es lo que eres tu mamá hueta esta blindado porque eres mente esta blindado agachate esa mierda porque vamos agachate ahí que es lo que es quita el teléfono, quita el teléfono dale dale listo suéltale 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 claro los pasos de hace tiempo marico entonces yo me lo conseguí y le dije coño marico que es loco es con el becerro el otro loco me saco bicho y los dos me sacaron bicho y yo bueno loco se la montó pero al final que yo le cogí la jefe es loco si sabe tu sabes como ves marico esta bien ese bueno mire lo que vamos a hacer te voy a guardar bien ese menor con un día a tocarle oíste eso vamos a tomar rápido la venganza por esa bruja no no si ese es el menor es mío tienes que coño dame cancha también porque usted todo el tiempo no dale dale si va pero moca por ahí con un hombre está raro oíste no no tu sabes que por eso no hay cuiro dale pues entiende dale pues si va dale pues yo voy a inspirarme moca por ahí dale te cuida dale mucha confianza no se no me huele bien pero bueno no importa marica vamos a dejarlo de que para que no fuera con ese no si si pero esta bien le vamos a hacer vamos a darle que vamos a hacer un ratito aqui espere si no aspiramos no tiene cigarros ahí vamos a dar la mano no está señor Pedro pide lo estaba llamando para decirte que ya me llegó el cemento oíste será que tu puedes subir mañana si está Sigue ahí está todo, ahí está la arena, espalda. Aló. Se cae la llamada. Mire, yo te llamo un rato para que cuadremos bien. Sí va viejo. Sí va papá. Que te bendiga. Ven acá menor. Qué hora de llegar son estas menor. Lo que pasa es que salí temprano del liceo, me hice un compañero al celo del proyecto que me mandaron. ¿Por qué no me llamas? Tú no tienes tu teléfono. Siempre que se te hace un pelotarde yo te recato, pero nunca he llegado a estas horas, son las 10 de la noche menor. Después yo no quería molestarlo papá para que me llamara. De todas maneras ya llegué a Ale. Bueno, pero si te va a molestar porque te estoy diciendo una cosa. No vale papá, pero ya llegué a dar pelo. ¿Pero quién te traba? ¿Y esa moto? ¿Qué moto? Si me vine caminando. Cuando tú llegaste yo escuché fue una moto menor. No vale, está bien pues. No, yo vine a estar caminando pendiente con quien te la pasa. Porque tú sabes que yo siempre te voy a dejar el pego. Vale, está metiendo bien todo el tiempo. No, no hace falta que te meto. ¿Qué coño me haré te está pasando a ti ya? Bueno amiga, creo que la pasamos excelente. Y divertida porque esto nunca cambia, ¿no? No. Y han sido las mejores amigas del tiempo. Claro, claro que sí. Y de verdad que hay que disfrutar. La vida es una sola. Pero tú sabes que todo es bello. Porque también hay que hacerlo disfrutar, ¿no? Claro, sí, sí. Para que haya más lumbas. Bueno amiga, me tengo que, no voy a hacer que pase la peli. O no de mi mamá o el amargado de mi hermano. Así que bueno, me voy para acá. Te cuida por ahí ya. Bueno, nos vemos. Claro, todo bien, tú sabes. No, mami. Mami. ¿A qué hora quieres? ¿A qué hora quieres? No te preocupes. Pero le voy a agradecer que no me llegue tarde como la otra vez. Ay mamá, tranquila. Recuerde que hay mucho peligro en la calle. Sí, sí. Mamete, por favor. Dios te bendiga. Chau. 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 ¿Qué tiene, Alejandra? Chau. 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 ¿Qué tiene, María Alejandra? ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Qué enferma? ¿Qué tiene? No sé, solo me siento un poco mal. Pero no, Jera, no. ¿Más de qué? Dígame, ¿qué es lo que tiene? No sé, náuseas. ¿Náuseas? ¿Pero por qué? Dime, ¿qué comió? ¿Qué le hizo daño? Yo creo que es la comida. No sé qué pasa. ¿No será que ya el malandro ese ya te tiene embarazada ya y no me quiere decir nada? No, su madre, marico. Y la bruja de Jimmy por ahí está pegado, loco. Ay, yo voy a pirar ahora para que no creas nada. Con mi madre nada, loco. Y la bruja de Jimmy por ahí está pegado, loco. Solo me siento mal, mamá. ¿Mal por qué? Pero dime, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué se siente? ¿De qué? No era el malandro ese. Usted me va a tener que explicar bien eso y presentame ese hombre que te embarazo ya. Yo no sé. Me imagino. Yo no voy a responder. Bueno, me lo tiene que traer para yo ver qué es lo que le está pasando. Porque él tiene que responderle a usted por esa barrica que tiene. Está bien, mamá. Yo no voy a buscar. Bueno, pero que sea verdad y rápido. No deje para tarde. Que sea verdad. No es que se quede callada usted también. Me lo trae lo más rápido que pueda. ¿Y si no es un embarazo? No, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Porque tengo que llevar al médico primero. Para ver qué es lo que tiene. Lo mejor me cayó en la comida. ¿De dónde vienen esos vómitos? No sé qué me pasa. No, no sé qué me pasa. Usted sabe qué es lo que le está pasando y no me quiere decir nada. Usted sabe lo que le está pasando. Y no me quiere decir nada. Quiere tapar todo. A mí disculpe por no haberte hecho caso. No, no me he hecho caso. Que me tiene que avisar. Me tiene que decir. Vamos a ver qué vamos a hacer. No le voy a tolerar más esto ya. Ya estoy cansada ya. Un poco me llama este loco. Llámalo porque es lo que se revorte. Mira, pero tú no sabes dónde está ese loco. No, llámalo para lo que está. Ya, déjame, déjame. el teléfono apagado y que se me había descargado, andaba en una vuelta pero estoy aquí en la esquina si querés te llega, vamos a guardar ese beta, así va pues, date, 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 pero no, trata de no durar mucho que salga tu mal parado aquí, date pues chama que pasara con Carolina, ese chamo, uy si de verdad que a mí me gusta, pobrecita, no, y de paso quería la gafa esa que me empatara con uno de los amiguitos uy no, que, está loca, como tú te vas a empatar con unos tipos de eso, uy no, de verdad pobrecita chama, y que es de la vida de tu hermano ay, ahora que hay un expediente con mi hermana que está ahí chama, tú sabes con la cosa marica ay, sí, no sé, mira, de verdad, no sé sé que es la vida de este chamo, porque ¿y se encuentra ahorita acá? no sé permiso ay, qué pasa permiso permiso ay, qué pasa ay, qué pasa dígame pero es de la amiga más rey, ¿es cierto? sí, claro la mejor amiga de ella la mejor amiga sí que convierta la mejor amiga de ella sí, por qué no ay, eso mucho gusto, Jimmy mucho gusto saberla y eso, gracias por ahí bueno, que venimos para hacer una tarea ah, vamos a estar aquí mismo sí ¿aquí? no, vamos a salir ah, vamos a salir claro está bien y eso, cuéntame, ¿le necesito qué? no, no tengo novio ah, no tienes novio ¿no? ¿así siento boda? no, princesa, que no tengo novio no, dicen que no quieren estoy solterita ¿y eso? ¿dónde vives? yo, por el ancianato ¿sabes por dónde quedas? ah, ok, sí, cómo no, puedes ir por el ancianato, voy por el taller ok, claro ah, ok, y eso, ¿tienes teléfono? no, no tengo teléfono ah, ok no tiene ¿es ese loco? ¿es ok? ¿está bien o qué? ¿está bien o qué? mira, loco, llega, que sí va yo voy a cuadrar un vez de ahí pero no dures mucho, ¿y tú? ¿pero qué? por ahí con ese carro ahora es que lo están llamando la zona, ahora de la mañana en este en esta la estaba haciendo una vuelta por ahí, madre está dando los besos en este no, nada jajaja muy bello, es ok ¿cuál es la vida? si no le con este carro, chama ok, ya vamos, ya, amiga bueno, chau 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 ahora tengo un poco de llamada para el día tuyo esta mañana oye, marico, te estaba llamando para una vuelta ahí, loco mire, esa lata, ¿qué es? ah, vacilándola ahí ah hasta de temprano y yo así charrado ahí no, nada, aquí estamos haciendo una vuelta, pero el menor va a cumplir ahí, si va ah, está bien ¿qué es lo que es con esta de la menor, chamo? oye, marico, ¿por qué te estaba llamando, loco? rollo y rollo todos los años no, nada no, marico, usted está llamando para ver cómo vamos a hacerlo esta rata ¿qué es lo que vamos a hacer con esa menor? bueno, pero tú no dijiste que tenía la otra mejor no, lo que pasó fue que esa mamá no quiere con usted, rata nos quiere y nos quiere y quien dijo que yo voy a casar con ella no quiere ni papá no quiere nada, marico ah, bueno, pero ella verá ella se tiene que botar igualito ah, pero yo la estoy hablando y la vié para la vié y no, nada, marico tengo algo en mente no sé si usted cree no sé cómo hacemos cuádrala con esta menor con una amiguita mía bueno, pero cuádrala pues nos cuadramos y bueno, pavo pero diré que vamos a salir como si nada normal es que ella no quiere ni salir con usted no quiere ni hablar, no sé no sé por qué que le hiciste a menor ay, marico, su hermano me dio un peso, chamo ¿qué te pasa? ay, no, no, qué asco pero la verdad no salió tan mal pero nada tan mal qué te pasa, mi hermano es un asco o sea, mamá pero no sé a mi tío se le di como muy de monja ay, en serio ay, no puede ser sí, eso fue que lo más percibada no sé yo también puedo hacérmelo a ver qué tal y así, no sé qué tal así bueno, sí sí, queda bien así, perfecto bueno, entonces y eso, qué tal lo echamos con ahí en la máquina y imagina todo fino debe estar más lleno que el entorno ay, qué bueno estoy feliz de ello, chamán y ojalá no me escoran porque si no si es así pues que la jirita tuya la saque para un sitio y nosotros nos encargamos pues si va, si va le doy a la menor que yo le saco un sitio y la recatamos no se hable más llame a la menor y te diré que la cuadre o un sitio y linda vámonos, pero muévalo claro bien, bien a ver si no hay nadie en la puerta no te va a abrir ay, chamo vamos con el brujo no, marica, yo te digo claro que ese loco no sé, chamo no es mentira nada bueno pero vamos a meterle a esa bruja tú sabes cómo es claro, pero no tiene que chantar tampoco lo que me dice yo quiebro ese mamagüejo rapidito le meto un poco como son así que tenemos que chantar miramos las cosas y la cae de la brujería un guita más una vaina así entiende para ver si el loco cómo reacciona entiende para ver si está a favor en contra tú sabes cómo es la vaina no está por pero tú me dice el mío y lo acabo ese becerro claro, yo estoy claro yo estoy claro le prendo la casa para que se desaparece tú sabes un poco cuidado entonces también la idea es pagar mira, pero lo real están lo real están pero ese loco no sé chamo yo estoy entendiendo que se loco y lo real y entonces va a caernos por ahí en cualquier momento lo entiendo con nosotros con nosotros muy bien todo todo en lifecycle excepcional con nosotros con nosotros sí tiene el sí 45 etc De hecho, porque tengo de esto. Ay, me quedo cansado. Vamos por el cuarto para que yo se entro. Buenas, para darle. Ya, con por esto vamos a pedir una vez. Un poquito adelante y cojo. Me quedo cansado de que me quedaron la rumba esta noche, porque no vamos a ir. Vamos a llamar a alguien. Vamos a ver si es lo que es. Hola, Jimmy. ¿Qué es lo que es, compa? Estamos ya en el paseo. Sí, en Paseo Burgues. Dale, llegaste para encontrarle la rumba. Dale, por ahí están unas niñitas cuadradas. Ya, todo bien. Dale, pues, llégate, llégate. Ay, Chama, la pasamos súper. Ay, no, y Chama. Ay, no, y Chama. Llegamos de todo, porque se la pasamos así. Ay, Chama. Me pasamos mucho de trabajo. Ay, Chama. Marbella, ¿cuál es el mochinche que tú tienes en el cuarto? Ay, mamá, qué mochinche. ¿Y quién es esta mujer? Una mía, mamá. ¿Qué ha puesto mi amiga? Me hace por ahí te vas de aquí rumba. Ay, mamá, por favor. ¿Qué niña no tiene familia, eh? ¿No tiene familia? Vete de mi casa, que tú es la que tienes a Marbella en las condiciones en que está. Hasta el cortis que te traiste a mi casa. ¡Morrachas, anda! ¡Marrayas! ¡Marrayas! ¿Cómo es posible que tú mola? ¡Ay, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mamá! Estas viejas, ¿quién se las guarda aquí? ¿Qué te dijo? Coño, que ya vienes para acá, compa. Cuadrado, esto ahí... Me pido con la señora por ahí, porque saben que... ...por ahí. Ya viniste loco, y viva. Vamos a encroquear. ¡Vamos a encroquear! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué hay? Aquí ha chanzadito vacilando el panorama. Mi teclima está bueno en parte, ¿sabes? ¿Cómo pega uno? Bueno, habla claro, güey. ¿Pero no hay rollo con...? Ah, ni güey, pero miren, que son uno a mí mismo. ¿Hola? Miren, otro pan ahí. Yo soy del barrio, yo arriba, yo. ¿Y la amiga es la mejor que tú? Sí, madre, que la tengo con esos cuadrados, rata, yo. Sí, hablele a ellos contigo, sí. ¿Puedo pasar contigo, sí? Yo hago lo que él me diga, ok? Porque mañana ya tengo un sol. No, pues qué pasa, papá. No sé cómo va, pero ella sabe cómo es. Sí, mañana se ve con clase. Eso. Bueno, mañana tú se ve en la mesa, hijo yo. Ah, sí, ya. Claro, listo. No sé cómo está el tráfico. Sí. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Tú estás parado? ¿Tú estás parado? ¿Tienes muchos gobiernos por ahí o qué? Sí, sabe. Hay que andar activos, marico, porque acá andamos embichados, y tú sabes que son sapos, ¿no? Son vegetas, son vegetas, marico. Son vegetas, marico. Miren, que lo que es, mira, yo pongo unas fresas bien para esa rumba de hoy, marico. Y la mano es paramos, hoy. Ahí se subamos, no vamos. ¿Qué haces tú? Paramos, valía. Hay que rescatarla, que nos paramos, paramos. Paramos. Claro, ¿no? Lleva un pecho de moro o no? Claro, o sea que el ambiente es un poquito más tenso. ¿Tú estás listo o qué? No, está bien. Es que no van a comer, mi hermano, tú ya está muy lleno, güey. Ah, ¿vuelo conmigo? De hecho muy bien. Sí. Bueno, a ver, a ver. No va a lo que ha llevado a meterle esos tipos. Uh, man, eh. Es que hay que, no. No, o sea, es que esto es activo para la pudera por ahí. No, no va a lo que ha llevado a meterle esos tipos. Mira, vete ahí para... ¿Qué vete aquí? Mira, aquí es mejor. Mira aquí, mira aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Ahora vete una cosa y se mete una la última vez. Esa vez hiciste les gato, loco. ¡Que vete aquí, no, no! Mira esta, haste brochita, loco, loco! ¿Cómo le mataste? No, la boleta es boleta. Vale la voz de boleta. ¡No, claro! Mira, cargás la facha encima. Sire, ¿cómo se cuenta el cohú? No, bien, no, bien. Esta es nuevo. Bien, приб Ernesto. ¡Speih learned a lot, hermano! ¡No, no! ¡No, marico! ¡Tú ya arrecho! ¡Claro! ¡Está bien, está bien! ¡Mira, pero cuéntame! ¡Está montando en el carro! ¡No, brode! ¡La calle, el mío! ¡La calle! ¿Pero cómo es? ¡Tú ya arrecho, brode! ¿Qué te hicieron por ahí? ¡No, el hombre está allí! Te iba a pedir y tal, para que me sacara una patada, el mío! ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ah, la, la! ¡Ey! ¿Cuántas de ventas? ¿Cuántas de ventas? Direto de ventas. ¿Cuántas de ventas? ¡Ey! ¡Se me pago ni un fresco! ¡Ey! ¡Se me pago ni un fresco! ¡Ey! ¡Se me pago ni un fresco! ¡Ey! ¡Se me pago! ¡Ustedes sólo son! ¡Ustedes sólo son! ¡Ustedes sólo son! ¡Ustedes sólo son! ¡Ya! ¡Ah! Puntas en combo, yo me libre de ustedes y de los como Fuera de una ¡Ya! 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 ¡Toma! ¡Ya! ¡Malditaos! ¡No! 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 ¿Por qué marido? ¡No, loco! ¡No, no! ¡A este loco con un Noguero! ¡Claro, marido! ¡No! ¡Ey! ¡Bieniste ahí loco! ¡Me diente con los locos ahí, marido! No, no, no. ¡Murió loco, marido! ¡No! Vamos a ver para el caos aquí, marido ¡Más bella! 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 ¿Tú otra vez con esta callejera? ¡No! No voy a empezar con el día de noche Recuerda que siempre te he dicho que no te quiero ver con esta mujer Que sea la última vez que yo te vea con ella Pero yo a ti no te he dicho nada No, simplemente tú eres la que estás poniendo a mi hija En las condiciones en que está Mira Jimmy, tú como el hermano mayor Tienes que ponerle preparo con ella ¿Tienes la droga por ahí? No, por ahí está en el coco Ah, un loco para allá vende tripe Dos huevos de la puta Pero ustedes no pasan solos Ustedes se pasan solos ¡Más bella! ¿Qué pasa? No, por ahí está en el cuarto de allá Se da mal el palgado tuyo Para que no quede allá Para que no quede allá Y los culos por ahí Los culos desplazándose Nosotros aquí, michados y en la plena vida No, 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 no No, 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 no No hay nada No hay nada Sí, meHSP Vomans Vamos, vamos me mandé a hacer una prueba de embarazo y estoy embarazada ¿como? la echamos en roca yo es que te dije a ti, tú y yo no hablamos de eso ya pero mi amor es tu hijo no, pero yo te dije a ti no, no, pero si las cosas no son así, yo te dije que eso no podía ser yo ya vi en la calle, que es vago no son así, coño pero tienes que hacerte cargo tienes que ser irreportable de tu hijo no me puedes abandonar, Kenny es lamentable, pero no puedo ay, por favor, hay que que me ayude ay, por favor ah, pero que se yo, si ese chamo no es mío que se yo con quién te robaste tú ¿qué te pasa, estúpido? ¿acaso no fui? tú eres loca uy, no tenía razón mi mamá de lo que dijo mira aquí, espera aquí, que las vainas no son así ¿sabes una cosa? no vas a saber más nunca de mi hijo porque es mi hijo, ya no es tuyo ¿sabes qué? no quiero saber nada de ti dale, arrancada tú dale, salió embarazada él no la mamá, me la dejó engañada le vio la noticia, dijo que se lo sacara le dejó la mano marcada en la cara le habló y la trató como si ella fuera un animal y hasta lo que llevaba en su vientre estaba sintiéndose mal no, por favor no, por favor no, por favor du hjälasis no, por favor ya ch bob no, por favor dale, dale dale, dale dale rach a este bajate para allá no no un pelo ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, yo estoy aquí garimpeando! ¡No, por favor! ¡Ocelo! ¡Cóllate! ¡Viste! ¡Se de mayor! ¡Vamos a subirlo para acá arriba! ¡Vamos a subirla! ¡Vamos a subirla! ¡Vamos a subirla! ¡Hagan con ellos lo que quieran! ¡Recatá ahí, menor! ¡Recatá ahí! ¡Dale! ¡Súbala para acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, que no hay nada! ¡Ay, por favor! ¡Peléroname a mí! ¡Arrujame! ¡Peléroname a mí! ¡Unos chicos ahí! ¡Claro! ¡Vamos a poner de anuncio! ¡No, por favor! ¡Lleva hacia mi chata! ¡No, nos vamos con la calle! ¡Rescátale! ¡Rescátale, menor! ¡Rescátala! ¡Uy! ¡Está rica esta perrita, oíste! ¡Uff! ¡Yo mismo soy! ¡Yo voy para esa yo primero, oíste! ¡Está loco! ¡Mino, esto lo que está es bien, oíste! ¡Uff! ¡Perritas! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica para que ibas para esta! ¡Mire marico! ¡Creo que nos vamos a matar a la casa! ¡A la mazo! ¡Creo que nos dame acá! ¡Vamos a matar a la! ¡Vamos a matar a la! ¡Vamos a matar a la! ¡La mata a la marico! ¡Que es ok! ¡A la final está rica, no sé si le gusta! ¡Me doy marazo! ¡Vámonos, vámonos! ¡ Move m3lp! ¡Se odio! ¡Puño de madre, chico! ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¡Santro! ¡Déjeme! Mira, su colector llegó esta orden, ese es el díbaro, busca, los clubes tienen conocimiento de dónde están, si no lo ubican en esa casa, lo sacan donde sea, ahí están dos o tres direcciones, busca, los indigatos. ¡Puño de madre, chico! ¡Puño de madre, chico! ¡Puño de madre, chico! ¡Puño de madre! ¡Puño de madre! ¡Puño de madre, chico! 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 Arregla, cierra el retorno. Se está botando lamas, arregla. Pase señora, ahí está el cuarto de su hijo. ¿Él duerme dónde? Aquí. Ahí duerme el hijo suyo, ¿no? Sí, aquí él duerme, aquí. Ajá, mira, aquí hay un armamento. Aquí hay un armamento. Debe ser de él. ¿Está seguro de estar el hijo suyo? No, yo no lo he visto a él traer eso. Ah, bueno. Yo no he mirado nada. ¿Esto va a ser el hijo suyo? Pues yo no lo he mirado que ha entrado con él. Vamos a ver algo, Tomás. Vamos a ver, nos lo llevamos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver, como le lo voy a probar. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. O llego temprano, o llego temprano porque no me di cuenta que en un momento llegó, pero ya llegó, ya está ahí no importa. Tour de la ¡Suscríbete al canal! 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 Llamalo, quiero contarte al hombre para que lo venga. Mira hermano que paso con el hombre, el brujo. Yo voy a llamar, yo voy a llamar. Yo lo llamo. Llámalo para ver. Ya tengo un rato. Yo sin gasolina sería eso. Yo lo llamo. ¿Habla? Paso al menos. Mira yo lo estamos esperando, ya estamos aquí reunidos. Si, yo voy para allá el mío. Claro, para la parrilla y la cosa, tú sabes. No, es que se me presentó un problema por aquí, tú sabes. Dale, dale, pero lléguese rápido, papá. Lléguese rápido. Dale, pues si va. Voy para allá. Ya viene, yo no sé que está por allá. No, pero de aquí va. Pero ese vive estrago, yo no sé por qué. Es normal, digo, va. No, si no es nada. Si se desplaza uno, por ahí no se va a poder desplazar. Está traumado, está traumado. Sí, sí, sí. Quítalo, quítalo, quítalo. Venga, venga, venga. Calladito, calladito. Calladito, rápido, pues. Rápido. Dale, me lo aprendí esa mierda, aprendí esa mierda. Quédate para allá. Va, va, va. Ve, va. Ve, va. Cuida, droite. ¡T58ip4s! Arjeta. Esa, —a la nueva edad. Vivieron que es Bruno,olla... dadurch, eso es monopatía chavo... Todo bien, todo bien, todo... Muy bien, muy bien. Ya te vale. Venga que vale, es gracias. Todo bien,y vale, pues. La gente... Lo que les estaba quedando es quealerá. Las zonas menores de ese chamo. Una hora aquí, dos horas esperándote Que lo que es, pero que tenga buena noticia ¿Cómo es? Si, el loco está por ahí Bueno, pero vamos a llegar, vamos a tirar un tiro Miren Menor, llegues, llegues Rata ¿Cómo es? Vamos a llegarle a esa gente Vamos a llegarle a esa gente Vamos a llegar, vamos a llegar Si, el revés y el tiro Hay la seriedad Genente el rojo El bicheteo también está En todo barrio Proto se destapan, todo mabelada Viento lava, tú normales, tú mal al camián Está grossita, come la piccita, toma Como lo quise son tenés a casa El dinero es en la casa, cuando se destapa Se paga por la plaza, cuando empieza a trabajar Y pide la confianza, tanto se pone que busca la incidencia yo no para que se vea y se lo conservemos que en esto andamos si perdemos perdemos y si no volamos no voy a estar lleno con llena nuestras manos y salimos 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 la luz incluso y Llega una gente de esa que nos morimos, me muero yo como un huevón Pero tú sabes que estamos fallos gente Estoy claro, miren que es lo que es, los son de negro No, ese loco se metió en un lío y la pelota no andó buscando y se dio la fuga No, ese no lo hacía un día pasado, ¿cómo no hace ese veta? Pero loco, pero tú sabes que se anda en vainas raras por ahí y se vuelve loco No, ahora Buenas tardes ¿Más bien o qué? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo que se hace? Pisa Pisa Pana el fachado Pasa 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 el fachado Mira, ya llega el barco a la colombia Escúchame, muchachos Ya la chamos que viene saliendo del banco Pisa Sí, señor, este menor me está llamando Pasa el fachado Mira menor, pero precisa, camínala ahí, camínala ahí de lejito Que ya nosotros hemos tirado para allá, oíste Eso Así va, nosotros reñamos ¿Qué es lo que el barico le ha sacado el cacado a la clara? Lo primero va a terminarlo esta Eso, 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 así va Mire, mire, vamos a acudir a veros Pero vamos a darle, sí va Sí va, sí va, sí va Dale, piro, acabo para eso Sí va Oye, dale, pues, fuego ¿Vamos a hacer una cosa y te van a llegar la moto? ¿Me entiendes? Para despegar un beta y... Dale, sí va, sí va Vamos para eso el reto Vale, sí va, mano Ya lo digo, ya lo digo Yo en la bicha, siquiera la llevo yo en el carro Y en el cuadrante Bueno, como sea, mano Claro, porque no vamos a hacer bien, no, marico Pero es lo que ya tiene cuadrada la vuelta el menor Pasa el fachado Pasa el fachado No, nada Tranquilo, Junta, que eso lo tengo yo coronado ya ¿Seguro el mío? Ya tengo ese seguro, listo Se lo está cuadrado Ya hay que meterle duro a ese loco Ya pegamos un carrito por ahí y borralo ¿Me entiendes? Tú sabes que ese es el hijo de la bruja, vio Ya tú sabes cómo es la vaina, ¿me entiendes? Que ese es el hijo de la bruja, ¿me entiendes? Que ese es el hijo de la bruja, ¿me entiendes? Que ese es el hijo de la coja 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 Tú sabes cómo es ¿Me entiendes? No, es que por eso estamos listos Yo ahorita reúno a la gente Y le hago aspirado para allá Dale pez, si va Cuidado ya, cámbiame la pinta Porque coño anda amanecido Dale pez, si va Dale pez, si va Tú sabes cómo es esa vaina ahí ¿Viste? Dale pez, si va Dale pez, si va Dale pez, si va Dale pez, vale Dale pez, dale pez Dale pez Dale pez,佐jal managers ¡Gracias! ¡Fiuuuuuu! ¡Cóllate quieto ahí! ¡Diablo! ¡Cóllate quieto! ¡Cóllate quieto! ¡Cállate quieto! ¡No me no digan nada! Tienen unos amigos para acá y se han montado, oíste ¡Cállate quieto ahí! ¡No digan nada! Dale, dale, dale ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ES2! sehen wir uns overstimierimos! ¡Suscríbete! 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 No, no, no no, 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 no ¿Cuánto está? Como diez, como diez Como diez, como diez Opa, estaba a opinar por el tribunal La panadería, el pse de coñeros el pse de coñeros el brazo es mejor, o un pse de coñeros el color sí Bueno, habla claro Que va el tanqueito, chulo Está claro Está claro Que va el tanqueo, ese qué Vete, va, va Vamos, chulo Habla chulo tu papá es Riggi que Riggi que está haciendo usted ahi no hace nada no hace nada está claro está claro que yo andaba contigo está claro que yo andaba contigo está claro que tu papá es Riggi no vale yo no se que Riggi habla claro pues habla me va a decir que tu papá no hace Riggi claro que si vale si vale si 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 se mueva si jamás le tiro de una vez metele diablo la vida 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 esta la vida este el Escuchemos que no lo son, esos son, esos son, esos son de la vanadía Ya estáis que dáblame caro, pues ¡Maten ese diablo! ¡Maten ese diablo! Mira pero ¿qué es loco ese bote? ¡Brunte para allá! ¡Cállame! ¡Hanme, nube! ¡Cállame aquí! ¡Pállame, no quiero nada! ¡Muy vete con esos hijos, pa! ¡Jale, pues! ¡Cállame! vete vete dale vamos vete 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 chaval vete no, 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 no lo pierdas no lo pierdas dale dale no, no, no no, no ya va, ya va, ya va Cierta ahi Efe Levanta la cara Levanta la cara Mírame Que engallo por que? Un revolver nos cayo a tiro Silencio Por donde fue el sitio? Por la vereda de la heredeña Ah se fue el enfrentamiento Hace rato por las labias Y esa herida Y esa herida Y no estaba ahi Yo estaba fumando unos cigarros Tu no eres el casco Claro que si, tienes expediente No tienes expediente aca Esta reseñado ya Uno, dos, tres Estas mas rayado que un tigre Y vas a decir que no? Nos estamos agarrando con el revolver en la mano Es mas Se le acabo unas balas Tenemos varias identificaciones tuyas Como te llamas tu? No, no, como te llamas tu? No, 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 no No vamos a decir porque no vamos a hablar No vamos a hablar No vamos a hablar pues No vamos a hablar de esto serio Alan Alan Apellido? No tengo El hijo de nadie No tengo El hijo de nadie Alan Brito Alan Brito Alan Brito Alan Brito Alan Brito Señor Aquí usted ya cayó en nuestras manos No pero yo tengo también derecho a llamar a mi abogado Lo va a tener, leele lo derecho ahí Leele lo derecho ahí Para que te haya conocimiento Al tuya ser aprendido, es mas ya esta preso prácticamente Por lo que hiciste Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a llamar a una amiga Tiene derecho a ser asistido por una Por un fiscal del Ministerio Público Alan Yo lo voy a llamar, quiere llamar a mi abogado ¿Cómo hacemos? Tiene el numero, tiene el numero para llamarlo A ver A ver Manto a los que primero hay que llamarlo al hospital Hacerle la revisión médica No hay que hacer que después Si después me llamo a otro lado Ya estas aquí viejo Ya estas acá Algo pasó en la calle Esto es la investigación que hace tiempo Ya ahorita rebosó el vaso de agua Se cajiste a tiro Con los funcionarios de la policía Otro expediente mas Y aqui no se salva Directo para Injuba ¿Cómo? A Injuba Crea lo que da asi Llévatelo No lo quiero ver La mano va a entrar Dale Ata al sigue Hora una regla ¿Dónde apila conmigo? ¿Dónde apila? ¿Dónde apila? Si vale Ahí va a venir el parcerito Si vale ¡Suscríbete! 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 Porque allá fue en esquina, hay un alto ahí, marico, para ver qué es lo que es. ¿Y quién es ese menor? No sé, están diciendo que es el barrio, pero yo no lo conozco. Yo le he visto para allá. ¿Hay gobierno por ahí? ¿No hay gobierno? No, todavía no, marico, para que lo veas. Ya me voy a ponerle la camisa y vamos para allá. Vale, pero lo veo aquí. Ya te va ahí. Ya. Se le viene la cara. Se le viene la cara. Vale, marico. ¿Qué es lo que es menor? ¿Y quién es ese menor que está por ahí? El suelo. ¿No vieron nada? ¿No le vieron el rostro? Vamos a decir. Joder, te apures para acá, ¿vale? Mira, rey, yo muerto ahí, loco. Mira, pero ¿qué es menorito? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese, loco? Me senté ahí con ese carro. ¿Qué es lo que es? Marico, tú eres loco. Este es mi chamito, marico. ¿Qué es lo que es? ¿Quién fue, loco? ¿Qué es lo que es con ustedes, loco? Me hago la mente, marico. ¿Cómo es el chamo? Ustedes qué vienen, a quién vienen ustedes. ¿Pero quién fue el que lo violan a aquí? ¿Cómo lo hago la mente? Nada, chamo, me hago la mente, puede ser, mamá. Oye, mi marico, ¿cómo es? Me mató a mi chamo, marico. Nada, que la creo, loco. Mamá, dame la puerta. ¿Qué es lo que está grabando? Ay, muchachos, las horas que son, las horas que vienen llegando. Yo todavía no he podido conciliar el sueño. Esperando que es un parque de nada. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué usted llega a esta hora? ¿Por qué llegan a esta hora, chico? Ay, pero te vas a hacer unas boltonas ahí. Te vas a complicar la vida. Los últimos días de vida que me quedo me lo vas a tomar tú, chico. No vas a tomar, pero vas a juez. No puedo conciliar el sueño esperándote. Pero es que acuérdese a dormir. ¿Dónde estabas metido, chico? Ahorita allí ya llegué. Si tú ves que vas a llegar tarde, llámame. Escríbete. No, pues se me volvió una carta por la mente que le llamaron a usted y ya. Pero acuérdese a dormir. No he podido conciliar el sueño esperándote. Pero, maná, acuérdese a dormir, vale, yo voy a dormir. Pidiéndole a Dios que no le vaya a pasar nada. Sí, maná, acuérdese a dormir, bendición. Bueno, Dios te bendiga. Feliz noche. Que la creo menos, Rafa. ¿Cómo es, chamo? Pero está claro que fue ese mamá, güey. Yo voy por él, ya tú vas a ver. Música Cada quien de su parte tiene que abonar. Por si quiere que este mundo pueda cambiar. Cambiar, abran los ojos o cuentanos será. Que los niños y malos pasos están creciendo. Que los niños y malos pasos están creciendo. Que los niños y malos pasos están creciendo. Y los familiares se están muriendo. Y los familiares se están muriendo. ¿Por qué será? Lasсти. Que los estamos matando. Que los estamos matando. Que los tienes. Quiero que tienes. Respiración. Esals, Podcastº. Qué ocasiones de sticks, ¿qué es? Sí, Prince. Es el pajarito que tenemos aquí. Es el Pab orphito, que haseroحدo. Marcos Rubos. ¿Estás enignedos? El pul puintos. Y este es de nuevo Se compinche de, son los que reparten la droga ahí a los carajitos en el quiroco Alto tiempo de trastorno, mira Nada, nada, a lo máximo Ya sabes, Ramírez Teco, reseña, los diques de prensa Para que salgamos el lunes allá en la prensa Excelente, y ahorita ganamos unos punticos más en esta Mire, Marate, nos traemos, estaba en la peluquería el parcero Nos traemos el parcero Va a tocar, va a tocar, porque ya, ese es guarida Es guarida, mira, teníamos fóticos de las casas donde te las pasa Fóticos, que teníamos pillado hace tiempo Cáete por fin Vamos a sacarte de circulación por un tiempo Este mono sí, revísamelo bien, oíste Porque es nuevo, me lo reseña Está solicitado Si pongo la pared es solicitado Listo, llévatelo ¿Cuánto está la mancha de líneas? ¿Qué es lo que todo está ya, mami? Sí ¿Me da uno, por favor? ¿Queso? ¿Qué sea? Por favor Bueno, me da una agüita mineral, por favor ¿Cuánto está la maicera? No, gracias, señor Me da uno ¿Qué tal a placa? Está en la placa, en el partner, porque no da un cobre Víjala, víjala Víjala Queda ahí ¿Qué es lo que brujo? ¿Qué es lo que brujo? ¿Y eso? Tú sabes, unas vacaciones ahí para que se ve por aquí. Bueno, tú sabes cómo es pan amigo, aquí el que está montado soy yo. Y activo una mamá. Yo le voy a cortar su bicha para que ella va a salir de aquí. Si va, si va. Activo. Sabes, somos los mismos. Venimos a trabajar en la misma vaina. Tú sabes. Tú sabes que la gente en la calle... Pero usted sabe que ha sido. Y llegaron unos locos y están perdonados. Pero usted sabe cómo es, compa. Si se come en la luz hay que indarlo. Si va, aceptamos todos. Será como lo que no se apura para ver si tiene ese betalito. No, 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 no. No, 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 no. Esperamos aquí, esperando y esperando. Dime, dime, dime. Lo estoy listo aquí. Lo estoy listo aquí. Lo estoy listo aquí. ¡Vamos, vengan! Vengan para abajo ¡Los están listos! ¡Máite, máite! ¡Los leales, leamos! ¡Los leales, los leales! ¡No nos vamos a matar los pueblos! ¡Los leales! ¡Los leales! ¡Los pidás! ¡Los chamanes son tiros! ¡Los chamanes son tiros! ¡Copa! ¡No se lo veábamos, vino divinita! ¡Quién está empezando a abrir, la characterization deここ! Tiro ¿Cómo estáis? Bien Estáis, estáis en 5 minutos Ok, gracias tío No ¿Qué has hecho, tío? Bueno, aquí está el doble expediente, lo estoy revisando Dios mío, mire tío Claro que sí, le tiene exactamente el trabajo, tío, mire, aquí ni comiendo, no le está miedo, tío Bueno, este es un camino que usted estudió Pero es que yo no sé Aquí Aquí Tuvo suerte, porque envejecer en el brazo fue así, en la frente, en el corazón Y no estuvieras aquí, si no estuvieras allá en el cementerio Aquí estoy viendo el expediente De que hubo un enfrentamiento con oficiales de la policía Sí, yo sé, yo sé Estoy trabajando en eso, voy a hablar con la fiscal, voy a ver qué se puede hacer Pero esto requiere tiempo ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver, puede ser semanas, meses Eso dependiendo también de tu conducta Si, no, yo estoy poniendo bien aquí, tranquilo, pero Yo lo que quiero es que me trabajen para allá yo Para recibir la chica, que yo esté aquí Vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible Eso depende de tu comportamiento también, ya te lo dije No, 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 no No, 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 nada Nada más de billeta Bien pobreza Están脱egados o qué? ¿Cuánto de ahí? ¿Cuánto de ahí está? ¿Cuánto de ahí está? Toma, agarra y guárdalo. ¿Sabes cómo es? Vamos a poner ese vete aquí. Ese vete ahí, aquí o por ahí. Tú sabes. La bruja esa ahí. Ah, qué bebé. Toma. ¿Qué está ahí? ¿Qué vamos a hacer? No sé amigo, yo inspirado porque sabes que nos vamos a estar por ahí alumbrando. Sí, sí, el barrio que lo vamos a dejar solo. No, no. ¿Para qué se puede quedar? Me quedo, que yo me he encantado ahí. Me he encantado también, me he encantado un rato. Vaya bien por ahí. A ver si va. Tío, pues tengo aquí, tío. No, ni carguito. Usted cree que yo, porque soy abogado también tengo la cosa fácil. Esto está difícil. Y yo esto es imposible. Pero me tiene que prometer que cuando usted sale de aquí va a cambiar. Tengo que me vaya a decir eso ahorita porque estás aquí en esta situación. Así que... Yo voy a contarme en eso. Yo... Eso es feo. Voy a contarme en eso. Salgo a la pista Por un rato, por un rato, por un rato, por un rato, no más nada. La calle llama Pero, 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 pero na, 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 na. No, no, no. Pregueban que el manico de Jimmy, para dónde iba. Voy a esperar a hacer, a ver si sabe algo de este loco. ¡Suscríbete al canal! 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 a la culebra que iba a estar loco a ver, pero vamos por esos culados, no te vas a salir esta mamagüedada así a la final, ¿sóltos le damos la cara a nosotros mismos, compa? no sé, marico, pero ya que... bueno, normal, si tu decisión, te quieres retirar si quieres, se va a pirado, pues no hay nada pero van de pistola para acá, pues suelte ese veta, pues suelte ese veta, vale arranca, pues, pírate de aquí, pírate de aquí aquí, pues, arranca, mamagüedo no, ¿sabes qué, marico? a ver, claro no, mamagüedo me encanta por cómo bronca, tú se usas un de ver no, mamagüedo no, mamagüedo, me encanta no, mamagüedo, viste que él es el cielo a mamagüedo, a mamagüedo a mamagüedo, a mamagüedo que como es, madre loco saber quién sobrevive en este mundo quién del mal puede pasar a ser el bien si no importa quién pudo ser, en el ayer la meta es que llegar a 100 vamos a ver quién sobrevive en este mundo quién del mal puede pasar a ser el bien hacer el bien sin importar quién pudo ser en el ayer la meta que llegara bien saber quién tiene fuerza y voluntad de una persona que en realidad quiera cambiar todo lo bueno aceptar nosotros en eso la esperanza de que salgan ahora ya está la muestra que las personas que se meten en eso duran poco no tienen larga vida ahora ya no se ve ahora ya no tengo un ruido aquí no se ve a meter eso nunca yo menor estoy estudiando porque no se ve bien yo no me lo firme yo sé lo que quiero ya no me dijo que vamos a hacer y eso cuánto ya que se abrió la parte de la otra semana no me falta poco me falta poco que era un año y ya casi prácticamente la vez ya no teníamos que hacer una vuelta esta y vamos a darle cuidado y no hay idea no hay idea no hay idea no hay idea vale y y y y y ¡Aca loco! ¡Aca loco! ¡Aca se llama Manjuevo! ¡No vale, ya me hice mal! ¡Mate a ese loco! ¡Manjuevo! ¡Cisa! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Cloque! ¡No viene! ¡Ven, ven! ¡Lamo caer! ¡Lamo caer! ¡Lamo caer! ¡Suscríbete! ¡La madre, marido! ¡Atrajo al menor! ¡La madre, la madre, la madre! ¡Aquí, a la madre! ¡Aquí, a la madre! El verdadero infierno para muchos En la cárcel, cementerio de hombres vivos Todos dispuestos a matarse Donde la línea entre la vida y la muerte Es una palabra Y si manchas la rutina En un segundo te taladran Aquí las prisiones la controlan Son los principales Que a punta de droga y plomo El que mantienen Aquí se hizo lo que se pudo Gracias a las autoridades Que hablamos con ellos Aquí está la moneta Que da la libertad Y esperamos que Aquí los cambios que tienen Ya no hay que hacer Bueno, espero que esto se han hecho Y no palabras Ya ustedes saben lo duro y lo difícil Y así con toda la familia Y entonces Te aconsejo que No vuelva a caer con la próxima Y no te voy a ayudar más Por día ya que soy familiar Y aportarse en el coche Y aportarse en la que está La libertad Está en libertad Gracias por la mediación Y el abogado Creo que me ha sido de Que enseñan enseñanza El tiempo yo He cerrado para que Para que ahora Sí A caer en otra A la situación Igual Gracias Aquí Muchas gracias Vamos mi amor Bendición mami ¿Cómo está? Hola bendiga bien Mami quería pedirle un favor Es que tengo que ir al liceo Y no tengo quien me cuide la niña No Eso lo tiene que cuidar es usted Yo no tengo necesidad de cuidar la niña Eso no es problema mío Ese problema se lo buscó usted Porque yo a usted no la mandé a parir Voy a ver qué hace con ella Busque quién se la cuide Pero yo no sé Pero es su nieta No, eso no sé nada Yo no sé nada de eso Voy a ver qué hace usted con ella Eso no es problema mío Busque quién se la cuide ¿Qué más mi amor? Me va a tocar Seguir adelante tú y yo Junta Tú no tienes un padre No sé qué es hacer cargo de ti ¿Qué más? Pero yo voy a ser tu padre Y tu madre para ti No te preocupes Nadie te va a faltar No te preocupes 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 marico esta mañana esta el solo para ti que lo que es rata? hableme todo bien marico rato que hay? coño marico esta mañana marico es como toda la prisión la vaina marico tu sabes te busque para ver unos locos si marico un tio mio que me hizo el cobro ahi ahogado y me saco ahi si marico yo llegue con un tiro en esa mierda marico si tambien miren que pasa con la gente de aqui rata? no marico eso loco lo mataron, lo mataron al rey y ese poco loco lo mataron como asi loco? si mano la culera el mamagor y jimmy? coño marico esta lo que es marico y esa herida? coño marico un malazo? me caia tiro con la culera con el gol y tambien lo mataron y me dieron un tiro al gordo marico el nalgón? muero que me hubieran matado los jagu Vai si mano esta ARM me casé un poco de loco no me butmás son locos que no me busque mi? si voy marico que nos fueran los pales si va si lady ¡Suscríbete! 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 En los últimos tiempos, la inseguridad reina en las calles de Venezuela. A raíz de esto, la delincuencia ha cobrado muchas vidas en todo el mundo. El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo. El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo. El mal en la calle, el mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, Varina esto es la calle El mal en la calle, el mal en la calle, en Varina juegan vivo, Venezuela esto es la calle Yo quiero ser de la calle, en la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo Cuidado con quien te metes, te metes, porque hay muchos enemigos, enemigos Yo 549 no existe madurez, en Pedraza viste un cambio y no entiendo yo por qué Que la razón de la esperanza y la calle está peligrosa, repito que los que habitan en esta zona está costosa Si no la crees tú mismo, ¿quién te la va a creer? Dale pues, dale pues, repítela otra vez Que en la calle juegan vivo para ver que quién es quién, no rompas una palabra porque te dan en la siente Digo que el malandreo sale de la misma casa, cuáles fueron los valores que sus padres le resaltan Son unos sinvergüenza, mano dura es lo que falta, después no se te queje y no digas qué es lo que pasa Carajitas de 12 que andan en prostitución, esta es la pura verdad que afecta a toda mi nación Yo quiero ser de la calle, yo quiero ser, ser Yo quiero ver de la calle, yo quiero ver, ver Yo quiero ser de la calle, yo quiero ser, ser Yo quiero ver de la calle, yo quiero ver, ver Yo quiero ser de la calle, la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo Cuidado con quien te metes, te metes, porque hay muchos enemigos, enemigos Yo quiero ser de la calle, la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo Te viniste a la calle El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo El mal en la calle, el mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, Varina esto es la calle El mal en la calle, el mal en la calle, en Barina juegan vivo, Venezuela esto es la calle Hoy en día se analiza la razón y los detalles, cuantos menores de edad no se han muerto en la calle Por las drogas, los problemas y mucha necesidad, cuantos presos, muchos muertos, esta es la realidad Milagroso el que se salva de toda esta vida corta, se ven tantos carajitos que en las manos bichas por ti Cuando salen a la calle no le importa, se asesinan, hoy puedes dormir tranquilo y mañana no te imaginas Yo quiero ser de la calle, en la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo El mal en la calle, en Pedraza juegan vivo, en cada esquina el detalle, y por eso la describo Bueno, bueno, Pedraza, el mal en la calle, claro, claro, Charle es el único junto a Ina Haciendo la verdadera historia que se ve en la calle, por eso mi consejo, hacia adelante Y que Dios me lo bendiga, Pedraza, el mal en la calle, Varina, Venezuela Yo quiero ser de la calle, en la calle, pero en la calle juegan vivo, vivo Nos sigue enseñando siempre y siempre, ha venido corrigiendo la humanidad de cada uno de los jóvenes Los muchachos que hay en nuestra comunidad, en nuestra Pedraza, Ciudad Bolivia Tenemos que luchar en oración todos los días y en todo momento Por nuestro estado y por nuestro territorio Este territorio en el cual nos corresponde Pedraza levantar oración a los jóvenes, a los muchachos Para que ellos puedan salir de ese mundo de la delincuencia Ese mundo que a ellos los tiene atados Ese mundo de las drogas, ese mundo de la delincuencia, del robo Que los tiene atados a ellos, a ese mundo allá donde están Aquí tenemos a un joven que ha sido ejemplo En el cual, él había sido también atado a este mundo Había sido torturado por el enemigo allá en las calles En todo lo que era las drogas, el asesinato Era perseguido aún por sus propios amigos Y todas estas cosas lo venían persiguiendo en este mundo en el que él estaba Hoy en día lo tenemos en este lugar El Señor ha hecho una obra en él El Señor ha venido haciendo un milagro en él Ha venido haciendo una obra en él De un cambio total como hombre Como lo que era y ahora lo que es en el Señor Lo que era sin Dios y lo que ahora en Dios Ha llegado a marcar la diferencia en este sector En este pueblo en el que estamos Pedraza, Ciudad Bolivia Marcando la diferencia en nuestro nombre La obra en el Señor es un hombre que tiene el testimonio Continuando de actuar por su manera de ser Y con una Biblia cuando antes cargaba un arma Y cargaba un arma blanca Ahora carga una Biblia La palabra de Dios La carga en todo lugar Demostrando que en su vida ha habido un cambio Carga ahí la palabra de Dios La quiere mostrar por lo que estamos en este lugar La palabra de Dios Ha habido un cambio Lo que antes había en él para defenderse Ahora lo usa para ayudar a otros Que en su tiempo Él no podría ser El que le enseñara a cada uno de estos jóvenes De nuestra comunidad De que si se puede hacer Se puede cambiar Que hay un Dios que cambia Y transforma la vida del joven Dejando el mundo atrás Para llegar a un mundo como el que está ahora Una nueva criatura en el Señor Una nueva criatura Y un nuevo hombre del Señor Amén Y amén Bueno, no somos despedidos Gloria al Señor Los espero en el próximo servicio Que se hará en este lugar Así que Nos vemos Que el Señor les bendiga Y me les guarde Amén Que el Señor les bendiga Y gracias a vosotros Mucho mejor Es lo que pasó ¿Por qué llegó a esta situación? Mira, cuando lo sé Es una historia muy larga Yo creo que no tengo tiempo Para explicarte Pero Y al momento Yo soy de decir Que fue lo que sucedió En realidad con mi vida Y yo fue lo que viví Pues En las calles Y eso Pero gracias a Dios Yo me renové Y estoy acá ahorita Le he pegado a él Y seguiré con él Para el resto de la vida Amén Amén Y habrá tiempo para vivir Amén Desde chicos Aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo ¿Sabes cómo es? Háblale pantera No, ese pantera Aló Apenas no agarre el corte Apenas no agarre el corte Apenas no agarre el corte Pero reír Tal vez llorar Amigos que El caldivato Estoy malandro Nata Lo mato, lo mato Créalo yo Aprenda 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 Ya Los que son Más que hermanos Los regalos Que no vimos Las palabras Que callamos Los abrazos Que negamos Al que hoy No está a tu lado pero aún afuera hay muchos muy bien muy bien jajajaja por favor no, no, no no, no tormentos buenos y los malos quiero reír tal vez llorar amigos que no Música Amigo tu, amigo yo Que eu vou dar nesse desfaiado No sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Música 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 Música